Educación transformadora para los líderes de Colombia. Somos Ontanar Noticias, desde Bogotá, Colombia. Buen día, bienvenidos a esta primera emisión 2021 de Ontanar Noticias. Yo soy Santiago Arevalo Noriega y estos son los titulares. ¿Cómo fue el regreso a nuestro segundo caso? Usando nuestros dispositivos en clase. ¿Hasta cuándo con el COVID? Esta es la promoción 2021. Tenemos la fórmula azul para candidatura a presanería del 2021. Elecciones democráticas en nuestro colegio. Las propuestas fueron un poco complicadas. Las principales propuestas son dos. Iniciamos un nuevo año, 2021, y continuamos conviviendo con el COVID-19. Regresamos a nuestra segunda casa en la modalidad de alternancia, esperando convivir con prudencia y seguridad. Paloma Gutiérrez nos tiene este informe. La última semana de febrero, luego de un largo tiempo, hemos vuelto a la semipresencialidad. Y tanto estudiantes como profesores tenemos grandes expectativas de nuestro modelo de alternancia. El miedo solía ser una sensación común dentro de los más pequeños al ingresar por primera vez a su colegio. Sin embargo, ahora el temor es de todos. Padres y chicos lo piensan antes de ir al colegio. ¿Cómo ha sido este sentimiento, este 2021, en nuestra institución? Veamos la nota. Luego de una serie continua de sucesos indeseables generados por el COVID-19, finalmente estamos logrando volver a la normalidad. Aquellos proyectos que habían quedado en estampa y por la cuarentena se están retomando. Lo más cercano a nosotros es regresar a la semipresencialidad, volver a nuestra querida institución. Como una de las estudiantes que regresa, tengo muy altas expectativas de cómo va a ser nuestro regreso. Los colegios cumplen una función importante en los logros educativos, la salud y el bienestar de nuestros niños. Por eso se crearon los protocolos. Comencé mi jornada subiéndome a la ruta, ahí me tomaron la temperatura, me desinfectaron los pies y me apliqué gel antibacterial en las manos. Entrar al baño, tres niños entran, tres niñas van, luego tres niños de nuevo y luego tres niñas de nuevo. Luego los lavamos las manos todos, terminamos de lavarnos las manos y salimos. Como en muchos países, a nivel local se ha identificado el impacto secundario de esta emergencia en la situación emocional de chicos y chicas. El colegio, más allá de su función primaria en el aprendizaje, tiene un rol central en el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. Uno de los principales beneficios que considero que van a ser relevantes de regreso de los estudiantes al colegio es que ellos van a tener un apoyo tanto emocional como de contención de parte de sus profesores y del equipo interdisciplinario del colegio, que está conformado por terapeutas, fonodiólogas y el equipo de psicología. Y no olvidar, por lo tanto, el equipo de religión que es el que nos va a orientar en la parte espiritual. Desde el departamento de bienestar se ha generado un programa maravilloso que está enfocado a desarrollar y a fortalecer las habilidades IB en nuestros estudiantes. Estas habilidades IB tienen tres ejes temáticos. Uno de ellos está enfocado a la parte de habilidades de organización y planeación, todo el tema de organización y manejo del tiempo y planeación de las actividades escolares y personales, que va a permitir que nuestros estudiantes tengan un éxito a nivel profesional y personal. Otra de las habilidades que contempla este programa de habilidades IB está relacionado con las habilidades sociales, es decir, enseñar y fortalecer habilidades de resolución de conflictos, tolerancia a la frustración, que es algo que resilencia, que es algo que nos está tocando de frente en estos momentos de pandemia. Y por último, habilidades afectivas que están vinculadas con todo el tema emocional, la expresión emocional, cómo manejar el estrés y la ansiedad que obviamente está tocando a muchos de nuestros estudiantes. Es cierto que las poblaciones que hemos estado más tiempo sujetas al confinamiento hemos sido los jóvenes y los mayores. A mí me gusta estar aquí y allá. No sé por qué me gusta estar en los dos lugares. ¿Cómo te pareció volver y qué es lo que esperas del modelo y de las clases? Para mí el regreso a clases me pareció muy divertido, ya que pues fue compartir otra vez con mis compañeros y mis profesores y obviamente pues guardando todos los protocolos de bioseguridad. Me gustan clases presenciales porque tengo muchos amigos acá en el colegio. Yo prefiero las clases presenciales ya que así es más fácil entender a los profesores y así podemos interactuar más. Y me parece muchísimo más divertido estar con el uniforme aquí sentados escribiendo en papel que estar en un computador pegados a la pantalla 24-7. Digamos que en la casa pues te puedes distraer con el ruido de la aspiradora, con el gato y así. Y acá pues lo único que hay es la profesora, tus compañeros y el tablero y nada más. Lo que más me gusta de estar acá en mi colegio es pues los salones, los niños, los parques, las rutas, todo lo de mi colegio. Me encanta, me fascina, es todo un recuerdo pasado pero vivo dentro de mi corazón. Yo sé que Lontanar es una familia para mí y mis amigos, mis compañeros, todas mis cosas que a mí me gustan están aquí en mi colegio, en Lontanar. Esto es la muestra de que las emociones y opiniones son variadas tanto en los más pequeños como en los más grandes. Pero ahora, mientras nos enfrentamos a este gran desafío, solo la prudencia, la solidaridad y el respeto nos unen para enfrentar desde aquí o desde casa una educación que junto con nuestra dedicación y entrega logrará obtener lo mejor por encima del temor. Como lo dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Paloma Gutiérrez para Lontanar Noticias. El uso de nuestros dispositivos no era bien visto antes en las aulas de clase. ¿Qué ha pasado de ahora en nuestra nueva forma de vida? Paola Álvarez nos trae esta nota. Buen día. Nuestro colegio ha iniciado el proceso de alternancia y con esto tenemos grandes cambios. Uno de ellos es la posibilidad de traer equipos electrónicos a nuestro colegio. Sin embargo, debemos conocer el uso responsable de estos equipos. Una de las grandes oportunidades que nos brindaron las clases remotas fue el descubrir y usar una serie de herramientas virtuales que nos apoyaron a los docentes y a estudiantes en el proceso de aprendizaje, tales como videos, actividades en línea y evaluaciones. Los videos nos permiten profundizar el tema visto en clase, complementando las explicaciones que los profesores nos dan durante ella, cambiando el ritmo habitual de las clases. Las actividades en línea nos permiten divertirnos mientras aprendemos y a veces trabajar en equipo para llegar a una solución. Las evaluaciones nos permiten saber cuánto hemos aprendido y además saber en qué debemos mejorar. En la alternancia seguimos usando estas herramientas, ya que nos ayudaron mucho cuando estuvimos en la modalidad remota y para eso traemos nuestros equipos electrónicos al colegio. Nos encontramos con Marcela Monroy, quien nos dará más información sobre esto. ¿Qué beneficios ha visto el colegio en el uso de herramientas virtuales de aprendizaje? Los beneficios del uso de las herramientas virtuales para el aprendizaje son múltiples. El primero de ellos es la posibilidad de tener una conectividad entre los niños que están en remoto y presencial. Esto a través de nuestras clases mixtas o híbridas. Un segundo beneficio es todo el uso que le han dado los profesores a las metodologías interactivas a través de plataformas. Y uno que es muy importante es que nuestra red es una red segura. ¿Qué equipos electrónicos son permitidos en el colegio? En este momento, debido a la contingencia, tenemos permitidos equipos electrónicos como portátiles, tabletas, iPads y celulares únicamente con uso exclusivo pedagógico y académico. Estos equipos los debemos usar responsablemente. Los podemos usar en el descanso o en clase cuando el profesor nos lo indique. Debemos seguir las instrucciones que nos dan para usarlos y solo en las actividades que ellos nos pidan. Esto fue todo por hoy. Les informo Paola Álvarez para Ontanar Noticias. El COVID-19 siempre generará dudas y preguntas. Para aclarar algunas, Daniel Bayona anunció una interesante nota con un gran invitado. Adelante, Daniel. Debido a esta pandemia de COVID-19, ahora, en el 2021, ¿qué ha hecho nuestro querido colegio gimnasio Lontanar? Veamos la nota. Como todos saben, el COVID-19 empezó desde marzo del 2020 y desde ese mes de ese año, el colegio estuvo luchando para adecuar nuestra segunda casa y por fin recibir a sus queridos estudiantes y reunirse cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para así ver de nuevo a la familia Ontanar reunida en su máximo esplendor. El ingreso de los estudiantes será por etapas y se dará preferencia a los grados de prejardín, jardín y transición, debido a que son la población que presenta menos riesgo frente a la COVID-19. Herman Bayona es un prestigioso médico colombiano, presidente, director además, del Colegio Médico de Bogotá. Buenos días, doctor Herman. Sabemos que usted es el presidente del Colegio Médico de Bogotá y por lo tanto queremos que él responda a cuatro preguntas para así desmentir rumores del COVID-19 y informar un poco a nuestros estudiantes. Con mucho gusto, para eso estamos. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta es, ¿es verdad que el COVID-19 vuelo? Bueno, mira, el virus no tiene alas para volar, realmente. El virus, digamos que viaja en las microgotas de Flujer. Las microgotas de Flujer son unas pequeñas gotas de saliva que salen de las personas que están contaminadas con el virus y salen cuando tosemos, cuando hablamos, cuando cantamos o cuando gritamos o cuando estornudamos. Estas gotas pueden viajar durante un tiempo y a mayor distancia, pues menor cantidad de gotas hay. Por eso es muy importante el tema del distanciamiento social y por eso es muy importante evitar las aglomeraciones porque todo el mundo respira y estas microgotas quedan suspendidas durante un tiempo. También es muy importante que haya muy buena ventilación, de tal manera que estas microgotas puedan ser dispersadas y eliminadas por una adecuada ventilación. ¿Por qué parte del protocolo de bioseguridad para almorzar es quitarse el tapabocas y ponerlo en una bolsa de papel? Esto es muy importante por dos cosas. Primero, porque el tapabocas es efectivamente un elemento de protección personal, pero también se puede constituir en una cosa que se llama fómite, es decir, un elemento contaminado por el virus. Los fómites son las cosas que se contaminan con estas microgotas de fluido, por ejemplo, las manijas de las puertas, los utensilios escolares, los elementos con los que comemos, los cubiertos y los platos, por eso no debemos compartir esos elementos. Y el tapabocas se puede constituir en un fómite. Entonces la parte externa puede estar contaminada, por eso es muy importante manipularlo bien, no tocar la parte externa, y cuando uno lo va a retirar, retirarlo desde los cauchos y tratar de no tocar la parte externa. Ponerlo en una bolsa, porque así evitamos que este tapabocas esté en contacto con otras cosas y contamine otras superficies. Pero además, el hecho de que sea una bolsa de papel absorbe la humedad y las microgotas que pueda contener el tapabocas, por eso es muy importante esta medida. ¿Siempre que te da COVID-19, te envía al hospital? No, eso no es cierto. La mayoría de las personas que tienen COVID-19 son asintomáticas, es decir, no presentan ningún síntoma y no se enferman. Por eso es que es importante mantener todas estas medidas, porque tú puedes estar por la calle asintomático o en el colegio asintomático y contaminar o contagiar a otras personas. Por eso es importante eso. Solamente un pequeño porcentaje requiere hospitalización y de ese porcentaje algunas pueden requerir una hospitalización en una unidad muy especial porque se enferman gravemente y es en una unidad de cuidados intensivos. ¿Es verdad que el COVID-19 solamente dura en tu cuerpo 15 días y que si no se complica o si no se multiplica en el cuerpo no dura tanto? Sí, efectivamente no contagia después de 15 días. De hecho, ese es el tiempo normal para una persona asintomática que debe estar aislado para no contaminar más. En su opinión, ¿cuánto cree que vamos a llegar a una normalidad? Esa es una pregunta muy importante. Eso va a depender fundamentalmente de que logremos la llamada inmunidad de rebaño. Es decir, cuando por lo menos el 75% u 80% de la población colombiana esté inmunizada y el virus no pueda viajar de persona en persona y contaminar a otras. Así que entre más rápido nos vacunemos, más rápido vamos a lograr la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Que todos puedan ir al colegio, que todos podamos salir a las calles, que tengamos otra vez eventos sociales sin preocuparnos y de pronto quitarnos el tapabocas cuando logremos eso. Muchas gracias, doctor Germán. La principal recomendación para los colegios por parte del Ministerio de Educación es darle mucha importancia a las actividades al aire libre, conformar grupos o clústeres para controlar las interacciones y minimizar las rotaciones, así como mantener jornadas fijas cuya duración pueda aumentar o disminuir de manera gradual. Eso fue todo por hoy. Para Untanar Noticias, les informó Daniel Bayona. Promoción 2021. ¿Quiénes son? ¿Qué expectativas tienen para su último año? Veamos la nota. Buen día. El pasado 25 de febrero, llenos de sueños y metas, nuestra promoción retornó al colegio con el fin de aprovechar al máximo nuestro último año. Veamos la nota. Fue un retorno de sentimientos encontrados en los que se mezclaron nostalgia por nuestros compañeros que se encuentran desde casa, pero que sabemos que nos acompañarán pronto. Y alegría por reencontrarnos con algunos de los miembros de esta Unida Familia 2021. Tanto profesores como alumnos tenemos expectativas y metas. Bueno, mis expectativas para esta promoción son muy altas. Los conozco desde el año pasado, desde que estaban en décimo. He visto cómo han trabajado, su esfuerzo. y siento que todos podemos llegar a tener el 100% de diplomas y un nivel muy, muy superior de ICFES. Y bueno, la expectativa más allá de que sea académica es que sean felices, que se gocen este año, que igual en pandemia hay todo, que puedan disfrutarlo mucho aquí en el colegio. Mis expectativas para este último año es poderlo pasar con mis compañeros a pesar de la situación actual y poder terminar mi año escolar de manera perfecta. De esta promoción tengo unas expectativas muy altas ya que los conozco desde Noveno y he hecho como todo el proceso con ellos. Sé que son chicos comprometidos, que les gusta innovar, que son creativos, que nada les queda grande y que tienen la mejor energía para sacar el 2021 con la mejor promoción. Muchos éxitos. Algo que me brinda la alternancia en serio es compartir con mis compañeros precisamente porque era algo que yo he extrañado bastante. Los comentarios de clase, incluso las risas espontáneas eran algo que me hacía bastante falta, que la virtualidad no me da. Con ellas en mente retomamos clases que acompañados del entusiasmo y la sabiduría de los profes y las risas entre compañeros con micrófono y cámara en mano nos acercamos más a la normalidad. Estamos muy felices por volver. Daremos lo mejor de nosotros para dejar el nombre del colegio en alto. Esto fue todo por hoy. David Rodríguez, Pantanar Noticias. Como todos los años, nuestro colegio realiza elecciones para personeros y este año no fue la excepción. Eliana Bernal nos informa. Buen día. Empezamos un nuevo año unos desde la casa y otros ya desde el colegio. Este año, el personero, un estudiante de 11 y su fórmula, uno de décimo, tendrán un gran reto teniendo en cuenta la alternancia y la virtualidad. Como todos los años, estamos listos para escoger al personero y vicepersonero para que nos represente en el Consejo Estudiantil. Cuatro fórmulas. Azul, conformada por María Fernanda Araujo y Laura Peñalosa, Blanco, María Camila Salamanca y Laura Díez, Amarillo, Manuela Cabrera y Tomás Aviles y Rojo, Fabián Romero y Valeria Ramírez. El pasado 3 de marzo fueron las elecciones. Ellos hacen parte de los órganos del gobierno escolar para personero y vicepersonero como se trabaja. De tercero a once eligen candidatos de los cuales el personero es un estudiante de grado once, el vicepersonero un estudiante de grado décimo, quienes con sus propuestas buscan obtener el respaldo de sus compañeros. ¿Cómo fue pensar las propuestas para alternancia y para remoto? Fue un gran reto al comienzo debido a que teníamos una gran limitación a causa del distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo llevarán a cabo sus propuestas? La idea es que todo se incluya en este año electivo con la agenda que ya tiene vista del colegio y que lo podamos lograr con las herramientas virtuales que tenemos, con la alternancia, con los gustos de todos los estudiantes. Entonces, pues, esa fue nuestra motivación y lo que tuvimos en cuenta para hacer nuestras propuestas. La primera tiene que ver con la orientación vocacional en la que van a haber distintas charlas para que nosotros podamos conocer un poco de qué queremos hacer a futuro. De igual forma, tendremos charlas con el exterior, charlas con las distintas embajadas para que nosotros podamos tener interacción con el exterior. Fue muy difícil escribir las propuestas. Hacer las propuestas fue un poco complicado ya que por la contingencia no podemos hacer muchas actividades y era un poco difícil planear cosas que se pudieran hacer en casa y también presencial. Que tuvieron en cuenta al momento de escribir las propuestas. Nosotras también tuvimos muy en cuenta la opinión de algunas personas o los comentarios que escuchábamos sobre algunos de nuestros compañeros a lo largo de los años y entender qué es también como lo que quieren o lo que les gustaría que se implementara en el colegio para hacer de este un lugar más ameno para todos nosotros. Ellos hacen parte del gobierno escolar elemento fundamental no sólo para conocer los valores de la democracia la participación la representación sino para generar entre todos planes, actividades y trabajos que nos permitan vivir mejor tener mayor bienestar institucional y oír la voz de los estudiantes. Hola mi nombre es Fayan Romero soy ganador y personero de la promoción 2021 del Gimnasio Lontanar. Primero que todo quiero agradecer a todos ustedes por votar y creer en la fórmula roja. Vamos a hacer todo lo posible para cumplir nuestras propuestas y para ello vamos a empezar con Escuela Alta con ellos vamos a implementar lo que sería la orientación vocacional. Esto ha sido todo por hoy para Entenar Noticias Eliana Bernal. Estas fueron las principales noticias de este febrero y marzo de 2021. Para más noticias síguenos por nuestras redes sociales. Gracias por su apoyo y compañía. Hasta pronto. Somos Gimnasio Lontanar Lontanar